El patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un hombre bueno va a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así una niña buena va a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y cada día al despertar ¡Dátenlo conmigo! ¡Listo! ¡Vamos todos! Encontré al patito Juan En la esquina dice Juan Encontré al patito Juan En la esquina dice Juan Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá